Ok, me volvió a tocar un dragón de ojos azules Eh... De inicio, eh ¡Ah, hijo! ¡Ah, chaval! Pulverice el escudo Selecciono un momento... ¡Uh! ¡Hijo de puta! ¿Qué es eso? ¡Ah, cabrón! ¡Déjame ver qué chingados es! ¡Ah, qué su puta madre! ¡Ah, qué su puta madre! ¡Ay, güey, eh! Este está un poquito más... Más canijo ¿Por qué tengo 500 puntos más de vida que él? Ataca la luna una vez por tu no cuando es cambiada la posición de batalla de los monstruos rocas que controlas puedes... ¡Hijo de puta! ¡Verga! Una vez por tu no cuando es cambiada la posición de batalla de un monstruo roca que controlas... Puede seleccionar una carta mágica de trampa que controle y destruirla... O sea que si las pongo tengo que activarlas de una, güey... Aunque también puedo... Bueno, no sé si se active como tal... A ver, primero vamos a llamar al dragón del brillo... Así es... Dragón del brillo... Tengo dos para destruir... Bueno, tengo este para destruir un monstruo en defensa... Tengo, tengo, güey... Tengo para destruirlo, güey... Primero creo que voy a destruir su carta... Creo que voy a destruir su carta, güey... Esta no sé qué sea, eh... Pero me la voy a tener que jugar con esta... Me la voy a tener que jugar porque no sé qué monstruo tenga aquí, güey... Me la voy a tener que jugar con esta... Esta la verga... ¿Y cuál de las dos? ¿Cuál de las dos? ¿Cuál de las dos, hijo? Activamos esta carta... Vale, a tomar por culo... Y colocamos esto, nada más... Ahí está... Ahí está, hijo... Hola, activo de una vez, chingue su madre... Para tratar de atacarlo directo... Sí, chingue su madre a la verga... Chingue su madre a la verga... Vámonos... Vámonos, perro... Ahora mi dragón ataca... Eso a la verga... A la verga, hijo... Listo, con eso acabo... Con eso acaba mi turno... Me salió lo que necesitaba... De mamada... Madre, güey... ¿Que este pinche puto no piensa atacarme o qué chingado? Dragón divino Ragnarok... Que la chingada, ¿qué es eso, güey? Ah, las pelotas... ¿Qué hizo? No sé... ¿Qué chingados hizo? No tengo ni puta idea... No me gusta tener cartas de menos de 1900... 1800, tal vez de... De daño, güey... Mira, si invoco a este baboso... Puede ser interesante para tener uno de 2100... Pero... No podré invocar a mi dragón blanco... En el siguiente turno... Ese es el detalle... Ese es el detalle, chaval... Ese es el detalle, chaval... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Este... Una pregunta, carnal... Ah, es que tenía que darle aquí... Ah... Ah... Gizmo, los que votaron el sábado van a participar... Y los que no votaron no van a participar... ¿Aún puedo participar? No, no tiene nada que ver... Ya no tiene nada que ver eso... Olvídense de lo de las votaciones... Vamos a atacar con este mamón... Chingas a tu madre, puto de mierda... ¿Y por...? ¿Por qué me quitó por dos? ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! 2000 de defensa, güey... No, pues no puedo hacer nada... Hasta que no llame a mi dragón blanco... No puedo hacer nada, hijo... Y con esa se la juega... Muy bien, de puta madre, hijo de tu puta madre... Y me sale... Vallenador... Porque arriba que contra el de los adversarios... Te pierde... Uh... Uh, 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 uh... Bueno, pero tome en cuenta que no puedo invocar... No, sí, ¿verdad? Sí, sí puedo, güey... Sí, sí puedo, güey... Sí, sí puedo, güey... Hora de tomar por culo con tu puñetera, esa... Chingadera... A ver... ¿Qué más, pues? ¿Qué más, pues? Otro de defensa... Chingada madre contigo, puto... ¿Qué invoca este baboso? Voy a utilizar a mi... A mi dragón blanco para acabar con este puto... Otro de dos mil, eh... Su puñeta... Y a mi dragón del brillo para atacar directamente sus puntos... Vale, y con eso termina mi turno... Tengo pocas cartas mágicas o de trampa, eh... No me salen, güey... Mira... Ya se rindió... Ya se rindió, chaval... Bueno... No me sirve de nada, ¿verdad? Ok... Primero tú ataca dragón del brillo... Y acá va lo tú, dragón blanco... Chinguazo madre, güey... Chinguazo madre, hijo... ¿Cuánto vamos de directo? Uh... Ahí vamos, eh... Ahí vamos...